Y regresamos con más de portadas y queremos seguir compartiendo con todos ustedes los detalles de la llegada de la Copa del Mundo a Sudamérica. Al inicio del programa fueron testigos de todo lo que vivió la Mariela Celis en Colombia, pero aquí en el país la fiesta mundialista continúa, así que vamos a ver qué sucedió en el tour de la Copa Brasil 2014. Ya vimos todo lo que pasó en Bogotá, pero aquí en Caracas el tour del trofeo lo hicimos al ritmo de la Capoeira en el Castillo de San Román. Vamos a ver cómo estuvo eso. Para quien no lo sepa, este trofeo fue creado por el artista italiano Silvio Gazzaniga y pesa 6 kilos de oro macizo. ¿Dónde está la coca, Fuleco? Fuleco me dice que ¿dónde está la coca? No, no la hemos visto porque la tienen todavía como muy custodiada y resguardada detrás de unas telas. Tenemos mucha intriga, la última vez fue en el año 2010 y no fue tan tarde. Es la segunda vez que, bueno, particularmente la voy a ver y estoy seguro que no va a decepcionar a ningún venezolano. Los fanáticos solo logran fotografiarse junto a la copa. Para tocarla, ciertas condiciones aplican. Si no vamos a poder tocar, si no vamos a poder tocar. Está muy cerca, pero no vamos a poder tocar. Es un trauma de mi vida, pero ahí va. Es el deporte que he practicado organizadamente toda mi vida. Claudia, ¿alguna vez has metido gol? No, bueno, no, no, no ha jugado. Soy un poco mala, pero bueno, metido gol, sí, en otras cosas. Mira, me casé con este hombre, así que metí gol. Yo no podré, pero tenemos la oportunidad que la toque algún jugador. Bueno, ahí vemos cómo le metemos mano a la copa. ¿Verdad? Una escondidita. Ya la había visto en Aruba, pero no tan cerca y con el venezolano que nos caracteriza de verla así con nuestra gente. Tenemos que darle las gracias al canal, que gracias al canal nosotros estamos aquí presentes disfrutando de esta buena vibra de esa copa. Como dice el elogan, tan cerca como los campeones. Es la energía que hay allí de tantos sueños, de tantos deportistas. ¿Te dijo algo la copa? Totalmente, la copa se queda en América en este grandioso mundial de fútbol. Se queda entonces en América Latina, ya saben las predicciones de Alfonso León. Bueno, ya estamos en la fiebre del mundial. Esto es una alegría auténtica sin duda alguna. Bien, bien sabroso, bien divino como es Brasil. Alegre, divertido y así va a ser el mundial. Por eso nos despedimos de este micro al ritmo de la capoeira, Fuleco. Bueno, ya lo dijo Alfonso, la copa se queda en América Latina y de verdad que la barra estaba como que eufórica con esa copa. Pero bueno, señoras y señores, ahora sí, llegó la hora de armar tramoya aquí en Portadas. Y como siempre, nos preparamos para recibir a los paparazzi más mordazas de la televisión venezolana. Y nos acompañan, como siempre, el Lord William Guzmán. Bienvenido. Nuestra Carmela Longo. Luis del Villar. El Daniel Uzcati, que vino pero impecablemente vestido. Nuestra bella, Mariel, que está buscando a ese novio maracucho que le dijo Douglas. El tramoyero, el pollo brito. Y nuestra francesa, Mariela Zeny. Con la capa, con la capa. Bienvenido. Pero ya va, la barbie estaba más eufórica que ustedes. ¿Dónde están, muchachos, para armar tramoya? Se tomó todas las copas. Así es. El problema es que Mariela decía en Colombia, ¿dónde está mi copa? Pero bueno, este especial tramoyero está lleno de revelaciones faranduleras. Muchachos, se van a dar banquete porque hay bastante tela para cortar. Si vamos a hablar de revelaciones indiscutiblemente, tenemos que comenzar a hablar de dos estrellas del mundo de la música que están dando mucho de qué hablar. Ellas son Shakira y la Rihanna. El viernes de la semana pasada, la colombiana lanzó el tan esperado videoclip de su más reciente tema promocional, Nunca me acuerdo de olvidarte. Junto a la diva del pop, Rihanna. Como era de esperarse, señores, el video causó revuelo, sobre todo por la sensualidad y la cercanía entre la Shakira y la Rihanna. No sé, William, si tú opinas lo mismo que yo, pero hubo como mucha metedera de mano y a lo mejor a mucha gente no le gustó esto. ¿Qué opinan ustedes? Ahí hubo como exceso de... Mucha entrega. Mucha entrega, mucha entrega. Claro, yo puedo entender que es un dúo de que la promoción tiene que reforzarse con algún elemento que levante interés, pero aquí no solo levantó interés, sino que levantó mucha polémica, porque esa metedera de mano deja mucho que decir. Así es. A toda gente que ahí era piquen, me imagino que andara picado. A ver, Luis. Bueno, que de hecho muchos medios de comunicación en el exterior publicaron que Shakira y Rihanna andaban juntas y revueltas precisamente por esta promoción que hicieron sobre este video. Se veían espectaculares en ese video. Sí, se veían muy bien. Yo creo que no tenga nada que ver otra cosa que pensemos mal en el caso de ellas dos, sino simplemente es un poco como llamar la atención. Parece que es lo que está de moda. Además, esos cuerpazos, Daniel, hay que mostrarlos. Pero es que el escándalo siempre vende. Recordemos que cuando Ricky Martin también hizo un video que era así como con un poco de gente acostada, también se formó una gran polémica. Pero este video lo lanzaron, creo que fue el viernes. Ya tiene 52 millones de visitas en YouTube. Critique a la gente, le guste o no le guste. Yo creo que está obteniendo el éxito que ellas esperaban. Critica siempre hay. Aunque en Colombia están pidiendo que sea censurado y que salga de la pantalla porque un concejal de familia considera que es totalmente nocivo para los menores. Nadie duda de la capacidad vocal de Shakira y Rihanna porque son excelentes cantantes las dos. Ya sabemos que Rihanna le mete un poco el loco. Pero Shakira creo que en sus últimos videos se está pasando porque esa agarrada de nalga de una con la otra a mí me pareció excesiva. Pero a mí me gustó, para mí me gustó. Bueno, y para todos los estilos. La sensualidad, sexy, las dos se vieron espectaculares. Hay para todos los gustos. Al pollo le gustó. Diversas opiniones. A ver, pollo, vocal 20, ¿qué te pareció el tema musical? Bueno, no, ya nosotros sabemos cómo canta Rihanna y por supuesto Shakira que tiene un tono, no, pero bueno, ya como tenemos tantos años escuchando a Shakira ya nos hemos acostumbrado a eso. Pero ese swing, eso es lo que vende, a mí me gustó. Por cierto, Daniel, que ayer Shakira y su adorado Piqué estuvieron de cumpleaños, cumplen el mismo día. ¿Qué sabes tú de esa celebración? Shakira mostró tempranísimo dos tortas que tenían con delfines. Yo no sé si es que son el animal favorito de la pareja, pero tenían dos tortas, una decía 27 y la otra 37 con corazones y delfines. Con los 10 años bien marcados de diferencia. Un poco de Rihanna ahí. No, 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 mentira, si eres malo, ella mostró una foto de ella con Piqué dándose varios besos, o sea, eran varias fotos donde aparecían besándose, o sea, como diciendo, aquello es un video nada más, aquello es utilería, esta es la verdad. Pero bueno, otro par que tiene encendido el mundo del espectáculo son los hijitos de la desaparecida cantante Whitney Houston, Bobby Christina Brown y Nick Gordon. Como todos saben, hace unos días Bobby anunció que se había casado con su hermano adoptivo Nick y, por supuesto, después de conocerse la noticia, ellos no han dejado de ser blanco de las críticas. Y no es para menos porque aquí hay como demasiado liberalismo para mi gusto. Ahora, para defenderse y salir un poco del escándalo de esta tramoya, la Bobby Christina está alegando que Nick no es ni siquiera su hermano adoptivo. ¿Cómo va a decir ella eso, Carmela, después de que ese niño creció en su casa, que le dieron estudios, que le dieron ropa, comida, que ahora no son hermanos? Tiene el apellido. Exactamente. Entonces, esos niños se llamarán, será Houston Houston, no sé. Lo cierto es que Bobby justamente ayer salió a raíz de otro escándalo que se reactivó el fin de semana con Woody Allen diciendo, bueno, si Woody Allen se casó con su hija adoptiva, yo me puedo casar con mi hermano, con mi hermanastro, pues. Entonces, a mí me parece un poco extraño. Sí. Pero de todas formas ellos también están haciendo mucha bulla porque, aunque en Venezuela no se ve, ellos tienen un reality show que se llaman The Houston On or On. O sea, los Houston por nuestra cuenta y entonces, claro, con toda esta polémica, esa boda, pues, le sube la cantidad de espectadores y de anunciantes también a ellos. O sea, que ellos tienen la buena trapolla ahí. La polémica llama el rating. No son familias genéticamente, sabemos que si se casan y los hijos van a salir normales, pero es como raro que tú crezcas con alguien como tu hermano y después te cases con él. Bueno, pero es que en el amor, el amor. Claro, y en Venezuela es la frase, en la frase tú dices, ¿y ese qué? No soy un primo. Pero bueno, yo creo que uno decide quién se enamora. Yo creo que es algo más publicitario que otra cosa, pero es momento de irnos a un corte y al regreso sigue nuestra tramoya aquí en el estudio. Ya venimos. Y estamos de regreso con más de nuestra tramoya farandulera. Y hoy le estamos echando la lupa a los famosos que en estos días han estado más alborotados y escandalosos que nunca. Bueno, aquí va otro blablazo revelador para en la oreja porque tiene que ver con Willem Levy y Eduardo Yáñez. Van a estar juntos en un proyecto para la gran pantalla. No sean mal pensados. ¿Cómo se llama? En un video como el de Shakira y Ria. Muchachos, ustedes no leen cartas como Alfonso León, pero de sobra sé que no les hace falta porque siempre se enteran de todo. A ver, Carmela, ¿qué detalles tienen sobre este salto de las novelas al cine que van a dar este par de chicos? Bueno, tengo entendido sobre todo Willem Levy que está trabajando con un profesor para el inglés, pero sobre todo la dicción. Porque él habla así como un redado, así que no se le entiende el español. Imagínate cómo se le va a entender el inglés. El inglés. Luis. Bueno, no es la primera vez que los dos intentan llegar al cine, a la gran pantalla. En el caso de Willem Levy, cuando él hizo un reality para Estrella Televisión en los Estados Unidos, fue porque rechazó un papel porque le estaban dando, lo querían poner como de stripper, de inmigrante, cosa que a él no le pareció porque él se siente que es todo una estrella. Y yo no digo que no lo sea, pero creo que es un poco exagerado. Pero en esta película van en roles principales, ¿no? Y en el caso de Eduardo Yáñez, sí ha hecho cosas en California, pero también, bueno, después se regresó a México a hacer telenovelas, por algo será. ¿Qué más información tienes tú, Daniel? Sé que el rodaje empezó el 27 de enero de estos dos muchachos que tienen roles principales en la película. ¿Qué más te enteraste? Bueno, esa película la estaba produciendo Emilio Estefan y leí en una entrevista que decía que tenía 14 años dándole vida a todo ese proyecto que será estrenado a principios del próximo año, es decir, en 2015. La película, aunque quizás, como decía Luis, que de repente William Levy quería rehuirle a esos personajes de inmigrante, en esta película tiene que ser un personaje parecido a eso porque tiene que ver con todo el odio y el racismo que enfrentan los latinoamericanos cuando se van a los Estados Unidos. Entonces no podrá salvarse del todo de ese personaje. Sin embargo, lo que pasa es que le van a dar un personaje principal y quizás por eso aceptó. Aceptó el papel. Ese cantidote tenga papa en la boca, no tenga papa en la boca, donde lo pongan en cine, teatro, televisión, eso está, mi amor, con te quiero, así que yo lo voy a seguir donde sea. Exacto. Pero no es buen actor, Mariel. No, pero... Pero que haga de tripe, pero que no hable. Hace varios años tocando la puerta en Estados Unidos para su internalización y bueno, gracias a Dios ya le salió el proyecto. De verdad que varios, los dos son talentosísimos, tiene William Levy protagonizaciones en su haber como actor importantes y yo creo que le va a ir excelente. Lo que pasa es que, Carmela, no sé tú qué piensas, al igual que yo, Eduardo es mucho más talentoso que William. William es como el cuerpito, el hombre que está buenísimo. Pero William tiene que decir, yeah, baby. William además va a animar los premios juventud, o sea, el tipo se está haciendo un lobby porque tiene que pagar esos Lamborghini, ¿tú crees que mantener un Lamborghini eso? Todos los lujos que tiene. Pero bueno, seguimos con nuestra tramoya reveladora y farandulera para contarles que el sol de México, Luis Miguel, podría estar, señores, en la quiebra. Según muchas, la prueba está en que el hombre sigue vendiendo sus propiedades a montones. Ya vendió, escuchan ahí, su casa de Acapulco. Está en su casa en Los Ángeles y la casa en Miami. ¿Será que Luis y William realmente está en la quiebra? ¿O será una estrategia, viéndolo bien, para ganarle al Araceli en el juzgado al mostrarse sin dinero para huirle a la manutención que tiene que darle a sus muchachitos? Ahí hay tremenda tramoya. Eso es lo que se está diciendo, eso es lo que se tiene... Pero yo no creo que es que está en la quiebra. No, no, él no está en la quiebra, por Dios, Luis Miguel en la quiebra. Pero sí quiere evadir su responsabilidad legal con la demanda que incluso le introdujo la... A Araceli. ¿Pero es que no tiene nada que ver? La diferencia es que allá en México y en los Estados Unidos las propiedades inmobiliarias pagan impuestos y bastante altos, a diferencia de otros países de Sudamérica. Y él, por supuesto, si no visita... Carmela vendió el puesto en el mercado en cementerio. Y no significa que Carmela esté en la quiebra, gracias. No significa que Carmela esté en la quiebra, que quedara para uno. No, pero... Pero déjame, Gita, a mí me gusta el mercado en cementerio, porque... No, pero lo que pasa es que Luis Miguel es un vivo, porque él tenía un apartamento, él era socio del consorcio que tiene esos edificios, él había comprado el penthouse y entonces como tenía tanto tiempo que no iba, porque ya los paparazzi sabían que él iba a ir, llevaba toda su conquista, pues dejó de ir. ¿Qué pasó? Al dejar de ir, dejó también de pagar el condominio. Y los pies. Se le hizo un mono enorme y entonces, bueno, decidió vender el apartamento. ¿Pero a quién se lo vendió? A los dueños del consorcio. ¿Quién es el dueño del consorcio? Él mismo, o sea, se pagó y se dio el vuelto. O sea, que es una estrategia financiera. Pero Daniel Arámbula. Una estrategia financiera realmente por lo que hizo este hombre, ¿no? Una estrategia. Está toda la vida. A ver, pollo. No, dale la arámbula. Pero fíjate una cosa. Íntimo. Si él tiene problemas, William, que tú eres el abogado de la familia, si él tiene, así tenga una casa y hay una parte que le toca a su hijo, igual la venda tiene que dar una parte. Claro, le tiene que dar lo que le corresponde. O sea, que a lo mejor es eso lo de los impuestos que dice Luis. Es más una estrategia financiera que otra cosa. Ahora, ¿cuántos meses de condominio debes tú? Ninguno, porque yo no pago adelantado. ¡Boroso! Pero bueno, nuestro siguiente caso lo protagoniza la diva colombiana Sofía Vergara. Como todos saben, Sofía desde el 2012 está muy comprometida con el empresario Nick Loeb, pero por el momento todavía no se ha concretado la fecha. Para el enlace hay como un retraso y la pareja siempre la ha atribuido a la falta de tiempo libre, pero por ahí están revelando sus allegados que podría deberse a que los dos enamorados están realmente planificando tres banquetes. Eso es como que de celebrar por más de un día la boda como que está de moda, Mariela. Oye, pero... Agarrando datos. No sé si se vayan a casar porque hace poco vi en internet un video donde ella salía manoteándolo y peleando y se fue. Pero eso como que es normal entre ellos. Sí, pero era una discusión y él hacía así, hacía así y se fue. Acuérdate que el apellido de ella es Vergara. Bueno, es verdad. Pero recordemos que el año pasado también salió una cosa de esas, inventaron que era ella que estaba peleando con él y era que un mesonero los tropezó y él le estaba reclamando al mesonero, no a ella. Ellos estaban peleando porque sale el video claramente que es Sofía con Nick Loeb. Ahora, para hacer tres fiestas tienen bastante plata, ¿no? Exacto. No pueden decir que eso puede ser la causa de que nos han casado. Pero es que eso está de moda porque recuerden el año pasado se dijo que Angelina Jolie y Brad Pitt se van a casar también en tres ciudades distintas. Igual que Dayana Mendoza también lo hizo. Se van a casar en Los Ángeles, la ceremonia va a ser en Miami y ella por ser colombiana también van a celebrar algo en Colombia. Ay, Dios mío, que nos vayan a divorciar porque ustedes se imaginan. No, Maracaibo. Exacto. En Maracaibo, Margarita y donde más. No sé. Ok. No sé. ¿Y tú, Mariela, en Francia? Bueno, lo mío sí. No, no, no. La Guaira. Francia. No, toda la familia se vino para acá. Luis, ¿qué piensas tú de este caso? Bueno, que ella, como tú dijiste al principio, está muy comprometida, más no sé si muy enamorada. Yo creo que está más comprometida con la chequera del señor. Pero hablando de chequera, Sofía, es una de las actrices mejor pagadas de Estados Unidos. La latina, la latina que gana más dinero en todo el mundo es ella. No, ni siquiera la latina, la mejor actriz pagada de las series de Estados Unidos, 20 millones de dólares el año pasado. De hecho. De tan buena actriz debe ser que siempre la nomina y la nomina. Nunca gana, pero yo creo que el hecho de que siempre sea nominada tiene que ser la mejor porque es la única que está siempre, que no pela una lista de premios. De hecho, Daniel, nos dicen que es un empresario, que tiene mucho dinero, pero yo le he leído en los tablos de los Estados Unidos que el hombre como que vive de Sofía Vergara. O sea, que tampoco es que el hombre tiene la paca. No, lo que pasa es que una vez que de repente una persona se relaciona con un famoso de una vez, dicen que se lo está chuleando, igualito le pasó a Paulina con colate y a una larga lista de famosos que tienen. Eso dicen de Ana María. Por ejemplo, pero ¿qué pasa? Yo creo que ellos sí están muy enamorados. Lo que pasa es que la prensa quiere a cada rato que digan cuándo es la boda, cuándo es la boda y ellos lo están manteniendo en secreto. Yo creo que se van a casar en secreto y van a aparecer. Estamos casados. Ay, William. Seguimos tramoyando, pero ahora nos vemos con las estrellas de Hollywood, George Clooney y Sandra Bullock. Esta parejita entra a nuestra lista de revelaciones faranduleras gracias a las declaraciones que hizo George sobre su amiga Sandra, que por cierto, no sé qué piensan ustedes, pudieron haberla metido en problemas. Él dijo algo así textualmente. Lo que ocurre con Sandra es que a veces bebe tanto que es bastante difícil hacer que se mantenga en pie. ¿Será que pronto veremos a Sandra formar parte de la larga lista de famosos que entran a rehabilitación por sus excesos? Yo creo que fue mamando gallo, correcto. No, no, no. Esa es una broma como la que le hacemos a Mariela, que se la pasa con los palitraquis y los palitrañas. Ah, no, 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 no. En la película Gravity, el cuerpo de Sandra Bullock no se ve el cuerpo de gente que toma alcohol, o sea, más bien que entrene, que se cuida. No, porque tampoco creo que George se vaya a prestar para ese tipo de, o sea, un caballero, no hablar jamás mal de Sandra. Yo creo que fue un chiste entre gente que no tiene familia y se permite. Como dice William, un chiste de muy mal gusto, porque tú lo puedes tomar a serio. Porque ellos pueden ser muy amigos fuera de la palestra pública y todo lo que tú quieras, pero te tienes que medir porque ella es una estrella, ¿me entiendes? Ahora, si toma o no, si parece una chapita, porque cuando está con la botella, tenga el piso, eso es otra cosa. Él no tiene por qué revelar los vicios o las adicciones. Aparte que me extraña mucho de George, Carmela, porque cuando tocan su vida privada o hablan de George, el hombre se pica. Entonces, ¿sabe cuánta gente que diga si Sandra dijera la verdad? No, por eso precisamente no creo que le estuviera bromeando. Porque además, más adelante en el mismo comentario dice que él la ama, que la adora, que es tremenda profesional, que es tremenda actriz, que es pana, que es súper solidaria, pero que tiene ese problema de que bebe mucho. Yo recuerdo que en diciembre estaban ofreciendo 650 mil dólares por pasar una noche con él. A mí que me den los reales y se queden con él. ¡Ay, Dios mío, Carmela! A ver, Luis. ¿Tú sabes cuánta gente se mete conmigo pensando, diciéndome, no te metas más con Mariela? ¿Y tú crees que yo lo voy a dejar? No. Puede ser que haya un nivel de confianza entre los dos que se permitan este tipo de bromas. Pero sí estuvo como un poco pesado lo que dijo. Daniel, ¿y tú que todo lo investigas y todo lo sabes? A ver, ¿Sandra no replicó por ahí? Yo creo que el problema es este, es la interpretación que le da cada uno. Porque de repente a ellos ni les interesó, porque si hasta los momentos Sandra Bullock no ha dicho nada, es porque sencillamente ni le prestó atención a las declaraciones. Los medios, obviamente, forman todo ese albaroto, pero para ellos es como que no hubiese dicho nada. ¿Ves que es Wiki Uzcategui? Es otra versión Wikipedia de la orátula. Wiki Uzcategui, nos vamos a un pequeño corte comercial y al regreso continúa nuestra tramoya picante y muy reveladora. Ya venimos. Está buena la musiquita y estamos de regreso en la tramoya. Muchachos, paren la oreja a ver pollo, afíle esa lengua. Dímelo. Porque el siguiente caso está que quema, está que quema, como dice el mexicanito. Irina Sheik no tiene vida sexual con Cristiano Ronaldo. ¿Qué? Ay, papá. Eso lo dijo todo. Pero bueno, Irina y Cristiano son una de las parejas más sexys del espectáculo. Pues la modelo posee una peculiar belleza y el futbolista es uno de los más galanes. Sin embargo, todo parece indicar que no disfrutan de su relación y de su vida sexual como deberían, según la misma Irina, y que se debe a su ajetriada agenda. ¿Qué opinan ustedes? A ver. Oye, pero nada. Mariela, tú eres una mujer ya en pareja. Claro, pero nada, ni por Skype, ni FaceTime, nada. O sea, es seco. Ni por Guasota. Yo no creo eso. Ay, pero qué aburrido. Ellos son de la gente que cree que tienen que llegar virígenes al matrimonio, vale. Concha, ustedes sí son. Ay, Carmela, qué rebocada. Yo creo que si es así, yo creo que ni van a llegar al matrimonio. Bueno, pero y también vamos a recordar. Estoy diciendo alguien que tiene experiencia. Yo no sé si es verdad o no, pero siempre uno ha leído por allí que dicen que supuestamente los jugadores tienen que tener una vida sexual quizás no tan activa para rendir bien en la cancha. O sea, a lo mejor ella lo ayuda, no sabemos. No venga a sudar. No es de carne y hueso, no necesita. Bueno, yo creo que tiene que ir un poco porque a veces cuando Cristiano tiene algún evento, él tiene que pintarse las uñas, combinarse con el traje que lleva puesto. Bueno, pero yo les voy a decir algo. Una cosa es lo que pasa cuando uno cierra la puerta a estarlo ventilando en las redes sociales o públicamente de que su vida sexual no es muy activa. O sea, yo creo que la mujer habló de más. Un penalti, que le metan un penalti y yo deje cuándo, ¿verdad? Que le roban un porno. Yo no creo que lo de las uñas, o sea, si él, a lo mejor todo el mundo está hablando de su sexualidad, si él se va a pintar las uñas se las tiene que pintar de rosado, no de negro. A ver, William. Ella lo está reforzando con esa revelación tan íntima, la fama rara que tiene Cristiano Ronaldo en relación a su verdadera vida sexual. Claro, pero no hace esas revelaciones cuando termina con el hombre, no cuando está con el hombre. Lo está echando para la calle. Claro. ¿Sabes que Rihanna lo tiró para la calle? Exactamente. A Cristiano Ronaldo. O sea, ya dejó como el descubierto de su sexualidad. ¿No será que esa relación es un parapeto? Bueno. Puede ser, a lo mejor, ante la sociedad, ante el mundo, ante la sociedad, según un parapeto. ¿Pero qué dijo Irina? ¿Qué dijo? Pero recuérdense que además el hijo que él tuvo tampoco fue así como por un proceso normal, natural. Fue una cosa medio escondida, medio secreta, medio extraña como es todo en la vida de Ronaldo. Y a todas estas, Daniel, ¿qué se dice en las redes sociales o qué dice la prensa rosa? Pues no sé, no he elegido nada, obviamente. No, mentira. Me sentí ahorita saliendo de aquí para ver ese caso. Oye, pero no se le quita que es el mejor o uno de los mejores jugadores del mundo junto con Messi. Sí, saludos a la pulga si nos está viendo, que no se pierde el programa, por cierto, allá en Argentina. Bueno, pero... Pero bueno, el tema de la metrosexualidad es lo que a mí no me gusta mucho. Mira, yo no hago el amor, pero juego fútbol. A ver, Pollo, ¿qué harías tú si tu novia, por ejemplo, en este caso Ana María, revela esto ante la sociedad? Le digo mentirosa. ¿Sabes que eso es mentira? Eso nadie se lo va a creer. Eso nadie se lo va a creer. No tiene nada que ver, es muy bueno en la cancha, pero al parecer es muy malo en la cama, porque ella lo está revelando. Claro, pero no debería, Luis, porque siguen con una relación actual. Si la mujer terminó con el hombre, que lo eche para la calle, porque paseo toda. Bueno, pero no necesito para presionarlo, para decirle, mire a mi hijo, ponte la fila, porque si no yo te sabe. Pero bueno, señores, otra famosa que no deja de estar envuelta en los casos más tramoyeros es la mexicana Belinda. Según las malas lenguas, Belinda está a punto de declararse, otra más, en bancarrota. Lo que sucede es que esta niña está acostumbrada a vivir con lujos y como no ha tenido presentaciones, ni tampoco tiene eventos a corto plazo, está agotando todos sus ahorros para pagar todos sus caprichos. Estará en jaque, Belinda. ¿Tú qué sabes todo lo de México? El tema de Belinda, ¿cuándo ha dado concierto Belinda desde hace dos años para acá? De verdad que ella viene de capa caída. Ella pues ha hecho el reality show que hizo con Chino y Nacho, con algunas cosas que ha hecho para televisión, pero la música no es lo que se le ha dado últimamente, a pesar de que su disco a mí me parece que está aceptable. Y el tema, Luis, con Pitbull que tiene, quizás ese sí pegue y a lo mejor gané más dinero. Pero de todas formas, vamos a recordar que los artistas no solamente ganan, por ejemplo, por los discos que ven o los conciertos que ven, también la publicidad también les ayuda a ellos muchísimo. Yo la última vez que fui a México vi una valla gigante de la empresa que invitó a Mariela a hacerlo de la copa, donde la imagen central era Belinda. Entonces no creo que pelando, pelando, no está. Y Daniel, ella recientemente no firmó para hacer imagen, para promover el turismo en Acapulco. Sí, sí, es la imagen de Acapulco. Entonces dos bolívares le pagaron. No puede ser que es Botarata, no puede ser que sea Botarata. Yo creo que ahora va a tener que grabar la canción de Daniel Sandor. Yo no he visto al linda. Lo que sí es cierto es que su agenda artística está falla. Tú matas más tigre que Belinda. Ah, eso sí, no canto. Sí, pero puede ser a lo mejor que esté tratando de evadir. Pero mira, por ganar un concierto de Belinda. Muchachos, pero puede ser también que esté tratando de evadir algún tema de impuestos, ya que está empezando el año, entonces está tratando de evadir impuestos. Y a lo mejor esa fue la excusa que ella o su agencia de publicidad está utilizando, que está en bancarrota, para no pagar. O como me dijeron a mí una vez en la calle, tú lo que quieres es invadir impuestos. ¿Qué tal? A ver, Carmela, y ya va, siempre se ha dicho que quien le maneja o le administra las finanzas a Belinda son sus padres. No, eso era cuando era pequeña, cuando era menor de edad. Después ella se reveló. Sí, ella fue como mi pobre angelito. Ella se le reveló a los papás. Porque en aquella época, cuando ella era una chama que vino a Venezuela, de hecho, creo que dos veces, ella facturaba muchísimo. ¿Qué pasó con esos reales? Lo que tú dices, gastos que superan los ingresos de la muchachita. Vive una vida de lujos, de excesos, que la están llevando a la bancarrota. Y recordemos que Belinda se ha operado muchísimo, entonces también seguramente ha gastado parte de esos ingresos en sus operaciones. Así es. Pero bueno, estamos listos para el próximo caso de la mañana. Se trata de la chulea Araceli Arámbula. Hablando del ex marido que hablamos en el corte anterior de que Luismi estaba también en la bancarrota y que estaba vendiendo sus propiedades que tenía en Los Ángeles, una en Miami y otra en México. Esta mujer sí que es tramoyera. Porque después de dejar mal a Luis Miguel en más de una oportunidad, porque supuestamente él era un tacaño y no le pasaba la mensualidad a sus hijos, ahora la amigitica, como dice Danilo Cátegui, salió diciendo en una entrevista que Luismi es bueno y que su relación con él es muy cordial. Yo no entiendo, ¿es blanco o es negro? Para mí que ella trae algo entre manos. No era que el hombre no le daba plata, ahora como que es bueno. A ver, si trae algo entre manos es que está promocionando una obra de teatro que se llama algo así como, ¿por qué los hombres prefieren a las, no voy a decir el resto, sino a las tremendas, a las traviesas o algo así? Y entonces, pues, obviamente da una rueda de prensa donde le preguntan eso. Mira, estás promoviendo una obra donde las mujeres se dejan de los hombres y entonces, bueno, eso es lo que llama la atención y por lo que lo está diciendo. Simplemente porque está promoviendo una obra de teatro. Pero no, ¿por qué? ¿Por qué tiene buenas relaciones con Luis Miguel? No sé si todavía hay cuantos juicios abiertos porque el hombre no le pasa dinero. Sí, pero que dejen ser codos duros y que suelten y que le paguen los hijos y ya está. Pero seguro que sí le paguen. Lo que pasa es que ella viene de un pueblito allá, ella es de Chihuahua, ¿verdad? Y entonces llegó al DF como buena chilanga, ahora vive en Paseo de la Reforma y se acostumbró a la buena vida. Entonces ahora dice que es él el malo de la película. Pero ajá, pero ¿cómo entonces si tú dices eso en toda la prensa? Vives hablando del hombre, hasta vimos en un caso del gordo y la flaca, cómo le mandaron un papel con uno de los escoltas, Luis Miguel, y vienes a decir en una rueda de prensa que el hombre es bueno. Exacto, y además no es solamente la arámbula la que habla mal de Luis Miguel. Son muchísimas mujeres que hablan mal de él. Lo que sí es verdad es que él es el papá de sus hijos y siempre va a ser el papá de sus hijos. Entonces, de alguna u otra manera tienen que tener una relación, aunque sea polite, como la gente lo dice. Ah, eso me gustó. Polite. ¿Para qué? Bueno, pues el futuro de sus hijos. Y él tiene que pagar porque él es el papá de sus hijos. Porque él es polay. Pague. A ver, William. A mí lo que me parece es que esta muchacha lo que anda es utilizando los medios para publicitar sus trabajos recientes, porque es lo que tú dices, un día habla bien de Luis Miguel y al día siguiente habla mal. Un día Luis Miguel es el diablo y al día siguiente es el ángel. Y a mí no me parece. ¿No será María que la mujer le está callando la boca al hombre por algo? Como me cuesta creer, me cuesta con toda la millonada que se mete Luis Miguel mensual, que esté en la quiebra y que no le pase dinero a su hijo. Yo creo que hay que estudiar los días que habla mal y los días que habla bien. El 14 habla mal, el 15 habla bien, el 29 habla mal, el 30 habla bien y así va. Pero María, ¿no será que el hombre así como cuando empieza cualquier relación con una mujer, o como dicen las malas lenguas, que le firmó un contrato cuando estuvo con ella, no la mandaría a callar y ahora está como nerviosa y en todos lados dice, ese hombre es una maravilla. Vamos a ver qué pasa más adelante, porque el título de la información es así como, que ya perdoné a Luis Miguel. Vamos a ver si el perdón le dura por lo menos en lo que va a durar este año, o si en algún momento va a empezar otra vez a descargarse a Luis Miguel y nos daremos cuenta. Es una mujer muy inteligente, señores. Pero bueno, vamos a cerrar este especial con otro brollero de la farándula, el colate. Ay, Dios mío, cómo vamos a gozar con esta tramoya. Como les comentábamos la semana pasada, el ex de la PAO debutó en el reality show Mira quien baila en su versión española, pero su estreno como bailarín dejó de mucho que desear. El empresario fue duramente criticado por los jurados del show, por la poca disposición en el escenario y por la falta de responsabilidad, sobre todo con su atuendo. Hoy estamos viendo en pantalla algunas imágenes. Colate salió a bailar sin el vestuario establecido para su número de baile. Además, según informaron, se quedó dormido durante la presentación de sus contrincantes y cuando fue su turno no le dio tiempo de cambiarse, por lo cual tuvo que salir el hombre al escenario con un pantalón negro y con una playera polo con la que llegó al programa. Jamás, mírenlo ahí, parecía que estuvieran los ensayos. La baila horrible. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué es eso? Pero yo no creo que eso es un disfraz. Micaela baila mejor. Yo decía la semana pasada que no pasaba de dos programas, pero yo creo que sí va a pasar. Porque claro, va a ser como el payasito del programa. Sí, el de fondo. Pero ya va, pero ya, ¿cómo se va a quedar dormido? Ahí no hay un equipo de producción que le diga, como dice Kiri Kiri, ¡Sal, que te toca! Precisamente eso, yo creo que es una gran tramoya alrededor del nombre de él y de todo el escándalo que tiene con Paulina Rubio. Entonces, ¿qué están utilizando eso? Porque en un programa de televisión, y nosotros que estamos en este, que hay tantos coordinadores, productores, tanto equipo técnico, ¿quién se puede quedar dormido? Nadie. Es por tanto. Por mucho, yo creo que es simplemente para llamar publicidad y formar como un gran ardit en torno a su lado. Mira, yo tengo al pollo en el camerino al lado y lo que se escucha es como ronca ese hombre. No, señora, ¿quién se ha quedado dormido aquí? Nadie. Pero bueno, muchachos, vamos a cerrar ya esta tramoya. Gracias por...